¡Claro que sí, compadre! ¡Y eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a contar mis amigos! ¡Para que disfruten, compadito! ¡Se vale bailar hombre con hombre, mujer con mujer! ¡Como quiera, compadito! ¡Dice! ¡Claro que sí, compadre! 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 Y seguimos, seguimos gozando Y seguimos, seguimos bailando Y seguimos, seguimos gozando ¡Eso! Arriba es la mujer chingona de esa noche A ver la mujer chingona con las manos arriba Y la mujer chingona Manos arriba es la mujer chingona Manos arriba es la mujer chingona Manos arriba es la mujer chingona ¡Eso! Y nos vamos Con el mete y saca, compadre ¡Dice! El que quiera zarandear Que se venga a la pista a bailar El que quiera zarandear Que se venga a la pista a bailar El que quiera zarandear Que se venga a la pista a bailar El que quiera zarandear, que se venga a la pinta a bailar Pero si el que me encanta Ven, ven, me estoy saca, saca, saca y meteme Ven, me estoy saca, saca y meteme Ven, me estoy saca, saca, saca y meteme Ven, me estoy saca, saca y meteme El que quiera zarandear, que se venga a la pinta a bailar El que quiera zarandear, que se venga a la pinta a bailar Pero si el que quiera zarandear, que se venga a la pinta a bailar Ven, ven, me estoy saca, saca, saca y meteme Y ese sabor, muévelo, muévelo ¡Oh! 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 Por el sabor, por el sabor ¡Oh! 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 ¡Oh!